El nuevo capitán del Real Madrid haría historia. Será el primer no español en 117 años. La partida de Sergio Ramos del Real Madrid ha dejado un hueco en el corazón de la afición merengue. Será muy difícil de reemplazar en la cancha, pero también con su tremendo liderazgo, siempre empujando a los suyos y como un gran capitán. Así que además de tener que buscar a alguien para cubrir su lugar en la defensa central, en el Real Madrid también han comenzado la búsqueda del nuevo capitán. Un hecho que podría escribir algo histórico, el cual les contamos a continuación. Ahí les va, gambeteros. El Real Madrid, a pesar de ser un club que busca a los mejores futbolistas del mundo y que no le interesa la nacionalidad para llevarlo, en el tema de la capitanía, la banda siempre es para un jugador español. Al menos así lo ha sido desde 1904 sin parar. Así es, 117 años en los que el capitán merengue ha sido un español. Algo que posiblemente va a cambiar con la salida de Sergio Ramos del club, después de haber estado 16 años imponiendo su experiencia desde la zona baja de Madrid. La llegada de Carleto Ancelotti de nueva cuenta al banquillo del Real Madrid le trae este dilema en elegir al nuevo capitán blanco, el cual todo parece indicar que va a tener que ser extranjero. Pues la partida del capitán Ramos, los jugadores españoles de experiencia en el club son pocos. Y la banda iría a parar a uno de los elementos extranjeros de más experiencia con que cuenta el club. Pero antes de entrar en el tema de quiénes son los candidatos serios para convertirse en el relevo de Sergio con la banda de capitán, haremos un viaje al pasado, en el que les contamos quiénes fueron los últimos capitanes extranjeros que tuvo el Real Madrid. El primero fue Arthur Johnson, un inglés que jugó para el club blanco en el ya lejano, muy lejano, año de 1902. Y el último no español que fue capitán merengue fue nada más y nada menos que Federico Revuelto en el año de 1904. ¿Y qué creen? Revuelto, que es el último no español capitán del Real Madrid irá guatemalteco, una nacionalidad poco convencional para el Madrid. Pero ahora sí, chequen este dato gambeteros, por más de que a la mente se nos vengan muchos nombres para la nueva capitanía del Real Madrid, es que hay una regla escrita para la elección, por lo que no sería una decisión ni del vestidor ni del técnico. En el reglamento del club está establecido que el capitán es el jugador que lleva más años en el primer equipo de toda la plantilla. Es aquí donde el elegido sería el brasileño Marcelo, quien está en el cuadro de la capital de España desde el 2007. Sin embargo, han existido rumores de que el lateral carioca podría abandonar el equipo y buscar mercado, pero Carleto lo tiene en alta estima y lo quiere en su proyecto. Entonces de esta forma sería Marcelo el primer capitán extranjero del club en más de 100 años. El segundo en esta lista de longevidad es el que muchos aficionados quieren ver como el gran capitán merengue, el que es el líder en el campo y que muchas veces se echa el equipo al hombro. Nos referimos obviamente al francés goleador Karim Benzema, quien está en el equipo desde el 2009. El siguiente y que está en el equipo desde el 2011 es el también francés Rafael Varane, quien también tiene todos los reflectores encima, pues el defensor ya no quiere continuar en Madrid y está pujando por una salida, así que no sería una opción real para ser uno de los capitanes suplentes. Pero ojo a esta situación, gampeteros, si quieren que la continuidad a la que se ha vuelto una tradición de tener un capitán español continúe, el elegido podría ser Nacho, quien si se le cuentan las temporadas de formación e inferiores, tiene 20 temporadas jugando para el cuadro blanco, lo cual lo pondría por encima del propio Marcelo. Suena muy alocado, pero basándose en esa referencia, Nacho sería el capitán del Real Madre. Pero bueno, esto también habla de la falta de jugadores españoles que sufre el equipo, tan claro como que en la selección española actualmente no hay ningún convocado merengue, aunque sí aportan jugadores para otras selecciones nacionales. En lo personal no estoy tan de acuerdo que el más antiguo deba llevar el gafete. Al final el que tenga el liderazgo y entienda lo que es el Real Madrid es el que debe llevarlo, pero sabemos que el Real Madrid no cambiará esta regla. Creo que Marcelo o Benzema de momento sí son jugadores de jerarquía, que han estado con el equipo en los buenos y malos momentos. Saben lo que es el Real Madrid y lo transmiten a la perfección. Así que ambos son justos capitanes. No siento que sean líderes natos como lo fue Sergio Ramos, por ejemplo, pero transmiten el madridismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!